Nino de Salto, soy representante de la lista del Partido de Todos Buenos Aires, lista 2-98, una lista peronista que se formó, representando a Pablo Mazola en La Plata. Y acá en Salto estoy en la primera línea, digamos, como concejal, representando la lista. Y bueno, la gente me ha pedido, que andamos recorriendo los barrios con los proyectos, me ha pedido que pase la foto del banner que tenemos, digamos así, para representar que la gente se conozca un poco más, porque dice que, bueno, hay algunos que me conocen y otros no. Y bueno, acá estamos presentando a González, diputado por la provincia de Buenos Aires, y también estamos presentando a Sergio Ariel Lezama, diputado provincial, trabajamos para la provincia, y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor para la ciudad, una lista peronista que venimos de abajo, arrancando, luchando, de fuerza de pulmón, estaba todo difícil para empezar, y bueno, hasta el último no decidimos de poder jugar, y esta es la lista que tenemos, si nos quieren acompañar, Celeste y Blanca, una lista peronista, 2-98, y bueno, esperemos que el domingo nos acompañen, y les doy gracias a toda la ciudad, y a toda la gente que me está acompañando en este momento, y muchas gracias por el espacio que me ha brindado en este momento, Canal San.